¡Hey Vicerfoteros! ¿Cómo vamos? Aquí le estamos dando duro a la montaña. Ya nos vemos. ¡Vamos, vamos! ¡Dando biela! ¡Todo se puede! ¡Súper! ¡Hey Vicerfoteros! ¿Cómo vamos? Bueno, vamos a empezar una super travesía. Estamos acá en Yarumal. ¡Un abrazo! ¡Suscríbete! ¡Un abrazo! Un abrazo. Gracias por ver el video. 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 ¡Poderosa! 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 ¡Poderosa!